Unos buenos datos a pesar de la caída de las ventas de juego provocada por la crisis, pero continúan con su apuesta por la inversión social, concretamente 18 millones de euros para Castilla-La Mancha, la inclusión educativa y el empleo con el impulso a 4.122 nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad, más de 37.700 acciones de formación y cobertura educativa para 7.500 escolares ciegos, de los cuales 800 están en la universidad, un 2012 que han apostado por la generación de empleo. De hecho, la ONCE y su fundación son el motor de creación de empleo para personas con discapacidad más importante de toda España. El número de puestos de trabajo creados en el entorno de la ONCE y su fundación en Castilla-La Mancha es en la actualidad de 4.328. De ellos, 656 son agentes vendedores del cupón, todos personas con discapacidad. En el ejercicio 2012 realizamos aquí en nuestra región 223 nuevos contratos para 121 trabajadores, de ellos 26 fueron contratos indefinidos. Tal y como la ONCE ha hecho en los últimos años, los sorteos extraordinarios se constituyen en uno de los momentos más destacados del año, y especialmente el que se celebra el día 8 de agosto, que cuenta con un premio de 20 millones de euros a un único cupón. Los juegos de la ONCE se pueden adquirir, como ya saben, en los 20.000 vendedores repartidos en todo el territorio estatal, o también a través de www.juego11.es. Destacar que Castilla-La Mancha ha sido agraciada con varios premios, concretamente en la ciudad de Toledo, en Mora, Almagro y Puerto Llano. Se han repartido 39 millones de euros en 2012. Un 2012 positivo y en cuanto al 2013, en lo que va de año, se enfrentan a una caída del 6% con respecto a 2012.